Como consecuencia de las bajas temperaturas que se registran en el país, fíjate lo que pasó en la provincia de Córdoba. Una nevada importante que derivó en problemas en las autopistas, en los caminos. Bueno, como lo estás viendo aquí en las imágenes, se cortaron distintos caminos, la ruta que conecta el valle de Traslasierra con Falda del Cañete en Córdoba, esto como consecuencia de la intensidad de las nevadas. Las altas cumbres del Cerro Champaquí también amanecieron blancas. Y en este contexto, el dueño de uno de los paradores habló con el canal de la ciudad y vio detalles de los efectos de esta nevada. Por acá amaneció todo nevado, ya empezó a nevar desde anoche. Igual ahora ya salió el sol, como pueden ver ahí atrás. Así que creemos que no va a durar mucho más, digamos, la nieve. A pesar de que hace mucho frío. En realidad el camino de las altas cumbres está cerrado, pero nosotros tenemos la suerte de estar sobre el camino del peregrino, que es un camino de tierra, el camino viejo de las altas cumbres. Y tenemos la suerte de que es de tierra, entonces la gente puede llegar desde ahí. Tengo registro de hace varios años atrás que nevó en abril. El año pasado no nevó nunca, acá por lo menos en el parador, pero el año anterior nevó el día de la primavera. Y fue una de las nevadas más grandes de las que yo estuve.